Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y hoy vamos a estar haciendo la reseña crítica opinión de la película Joker. Así es, guasón como se le ha puesto acá en América Latina. Yo personalmente prefiero llamarla Joker, que es el nombre original. Yo insisto, los nombres propios para mí deben decirse como son en idioma original, ¿sí? Pero antes de empezar con esta película, les voy a dejar acá las redes sociales del canal para que sigan, porque si ustedes se suscriben al canal y así todos hacen clic en la campanita para recibir notificaciones, no siempre les van a llegar las notificaciones. Por lo tanto, les dejo estas redes sociales en las cuales yo siempre estoy publicando cada vez que subo un nuevo video o cada vez que voy a hacer un directo, que son La guión bajo Cueva de Ale en Instagram, la fanpage de Facebook La Cueva de Ale, mi Twitter personal MN Strauss con doble S al final y PulpFictionCine.com, la página de cine, series y cómics en la que también escribo. Sí, vamos hacia la película. Joker. Joker dirigida y escrita por Todd Phillips y Scott Silver, que también participó en el guión. Sí, protagonizada por Joaquín Fénix, Robert De Niro, Brett Cullen y no es como para tirar muchos más nombres del elenco porque en realidad los tres protagonistas son ellos más que nada y por sobre todos Joaquín Fénix. Obvio que Francis Conroy también va a ser de la madre de Joaquín Fénix y que va a jugar un rol importante en la película, pero prácticamente todo el film en sí va a estar centrado en Fénix. A ver, la historia. No quiero contar mucho de la historia porque en los trailers no dicen mucho. Sé que se ha filtrado un guión y por los datos que habían pasado de ese guión filtrado no se había explicado bien la historia como es. Así que básicamente es un viaje a la locura dentro de una persona insana que está mal de la cabeza y que además sufre el desprecio de la sociedad en la que vive. A ver, yo mantengo mi postura que tuve desde el principio con esta película. Ustedes saben que cuando se anunció esta película aún el DCEU o el universo extendido de DC en el cine todavía era una posibilidad. Estas siglas que se le han dado al universo extendido de DC en el cine en realidad fueron creadas por un periodista, pero bueno, la usamos para definir a todo este universo de películas que venían como para hacer la competencia a Marvel Comics. Si mal no recuerdo que esta película se anunció antes del lanzamiento de Liga de la Justicia, luego del lanzamiento de CBS Squad y uno no entendía por qué si ya estaba Jared Leto, por qué iban a ser otro Joker que iba a confundir a la gente. Pues bien, el contexto ha cambiado, se ha descartado la idea del DCEU y esta película como que toma un poquito más de relevancia. Es normal tener algo así, pese a que todavía supuestamente Janet Leto va a ser alguna que otro cameo en Birth of Prey, no importa. Esta película es una película con menor presupuesto, es una película que busca ser mucho más seria, mucho más pretenciosa. Todd Phillips, director de The Hangover, ¿sí? ¿Recuerdan las películas The Hangover? ¿O qué pasó ayer? Bueno, esa comedia satírica con mucho humor negro. Este tipo viene a dirigir esta película que estuvo producida en un principio por Martin Scorsese, después Scorsese se fue. Y toma mucho del cine de Scorsese. Esta película está inspirada en trabajos de Scorsese y está inspirada en personajes de DC Comics. Aún así, considero que esta película, si le hubieran sacado el nombre de Joker, si no hubiera sucedido en Ciudad Gótica, si Brad Cullen no hubiera sido Thomas Wayne, hubiera funcionado igual. Porque realmente mucho que ver no tiene. Solamente hay algunas referencias hacia los cómics y algunos elementos de cómics tradicionales y no tanto que forman parte. Hay muchas referencias también a películas de Scorsese y hay referencias inclusive a Heath Ledger y su rol en The Dark Knight del año 2008, dirigida por Christopher Nolan, ¿sí? A ver, la película se centra en Arthur Fleck, que es un hombre que está muy perturbado, que es un tipo que tiene una especie de enfermedad disociativa en la cual cuando él se siente incómodo o mal, comienza a reírse impulsivamente. Que va sufriendo, como les dije antes, el bullying de la sociedad en la que vive en una Gotham City, que como Gotham City debe ser, es una ciudad oscura y siempre al borde del caos, porque es un nido de ratas, ¿no? Es una ciudad donde la brecha entre ricos y pobres siempre es gigantesca y va a encontrar en Thomas Wayne, digamos que el multimillonario más importante de la ciudad, que en ese momento aparte decide candidatearse para gobernador o para mayor, ¿no? Como mayor es el título en inglés, ¿no? Sería gobernador o alcalde, alcalde es la palabra, ¿no? De Gotham City. Por razones muy particulares, él lo toma como una especie de enemigo, como un antagonista más allá, ¿no? Luego está el personaje de Robert De Niro, que se llama Murray Franklin, que es un presentador de un programa de televisión cómico, ¿sí? En donde también en un momento va a ser una aparición el personaje de Fleck, ¿sí? Que es un tipo que laburaba de payaso y que le va muy mal. Pasa... no un mal día. Unas cuantas malas semanas. Y todo, todo le juega siempre en contra. Es una película extremadamente violenta. Es una película muy cruda. Es una película que así todo es una pieza de arte. Todd Phillips homenajea mucho a Scorsese. Tiene muchísima influencia, se nota, de Taxi Driver. Tiene muchísima influencia de Rey de la Comedia también. Creo que mezcla muchas cosas. Hay escenas, de hecho, que son directamente homenajes a las películas. Hay escenas, ¿recuerdan el Taxi Driver? En el momento en el que está el personaje de De Niro con una pistola frente a un televisor. Bueno, hay una escena muy similar. Hay cosas que tienen que ver mucho con lo que es la personalidad del personaje de Robert De Niro. El Rey de la Comedia, ¿sí? Inclusive, y esto les voy a tirar un pequeño detalle. Esta reseña no va a ser con spoilers. No quiero spoilearles nada. No quiero spoilearles la experiencia. En el ascensor del edificio donde vive Arthur. Hay una pintada tipo graffiti con una corona. Haciendo referencia al Rey de la Comedia. Esta película tiene tres actos muy bien definidos. Cada final de acto cierra con un hecho extremadamente violento. Muy fuerte. Muy fuerte. Con una dirección artística excelente. Una representación histórica muy, muy buena. Se ubica a mediados de los 80's esta película. Con dejos, inclusive, de la década del 70. La ciudad gótica, a mediados de los 80's, todavía se la nota en decadencia. Haciendo parecer que llegó a los 80's, todavía sin poder superar los años 70's. La paleta de colores que utilizan, básicamente, es la misma de Taxi Driver. Esos colores amarillentos y verdosos, constantes. Que saturan toda la pantalla, ¿verdad? Que al final también van a ser una suerte de representación de lo que es el personaje en sí. Que va a ir adoptando esos colores. Colores amarillos, verdosos, marrones. Muy saturados en eso. La narración visual que usa Philips. A mí me ha sorprendido y me ha sorprendido de muy buena manera. Porque he visto que, al menos a mi forma de verlo, toma el estilo narrativo de Scorsese. Y lo vuelve más dinámico. Lo cual hace que la película sea algo que casi no les va a permitir pestañear en todo el rank que tiene. Para terminar luego con un epílogo. Que va a dejar sentada una base importante sobre lo que es, en este caso sí, la mitología en parte del personaje del Joker. Del Guasón. Del Comodín. Del Bromas. Como funcionan algunos afiches en joda ahora, ¿verdad? Va a haber elementos de los cómics. Va a haber elementos de Joker, de Brian Azzarello y Oliver Mejo. Va a haber elementos, algunos pequeños elementos de The Killing Shulk. De Volant y Moore. Hay algunas cositas que no me gustaron. Dos, para ser exacto. Una, lo voy a decir desde el punto de vista técnico. El cierre del primer acto. La escena del subte. Hay algo que me molestó mucho que si se hubieran molestado en revisarlo un poco, que es muy evidente, hubiera para mí pasado muchísimo mejor. Igual de cualquier forma ese aspecto, que no voy a decir que es para no espoilearles nada. Ese aspecto después no jode demasiado para volver a entrar en la narrativa. Eso a mí me sacó un poco de lugar y después igual puede volver a entrar fácil. Otro tiene que ver como fan de los cómics. Esta película yo le voy a poner una nota. La nota que le voy a poner a esta película, que quiero que quede muy claro que se la voy a poner porque merece esta nota. Hay películas que le he puesto esta nota y que las he calificado desde otro punto de vista. No como película siquiera. Esta como película merece esta nota y de hecho inclusive casi hasta merece un poco más. Pero yo les voy a decir por qué. También hay una cuestión de opinión personal mía, que es que hay un dejo de fanservice que me ha molestado un poquito. Porque sobre todo en el epílogo se hace pleitesía a una película muy particular, que es para mí la única película que genera una paradoja respecto al origen del personaje. No voy a decir cuál es después en algún momento. O hacemos un directo charlando y debatiendo sobre esta película o voy a hacer un video con spoilers para poder comentarles todo esto. Pero esas cositas a mí me llaman la atención. Hay muchísimos elementos de lo que es la mitología. El maquillaje. Están incluso todo lo que es la escena de las protestas y demás, lo que se ve en los trailers, estos terminan ofreciendo casi hasta como minions. Como los famosos henchmen de Joker. Ustedes saben que en Gotham City cada vez que hay un villano icónico, por ejemplo Penguin, aparecen todos vestidos como si fueran pájaros. Está Two-Face, Harvey Two-Face. Y de repente todos los henchmen de Two-Face están vestidos mitad de un color, mitad de otro. Obvio que los henchmen de Joker siempre están pintados como payasos con caretas, cosas por el estilo. Y ese es un elemento muy de los cómics. Pero la verdad es que la película funciona muy bien por sí misma. Si hubieran sacado todos los elementos de los cómics hubiera seguido funcionando igual. Es brutal, es violenta, es terrible. Por ejemplo, esto me gustaría mencionarlo. Esto es un aspecto técnico. Esto se ve en los trailers, ¿no? Que se lo ve a Arthur Fleck caminando por una escalera. Mi madre siempre me dice que se sienta y que se pone un rato feliz. Cuesta arriba, muchísimas veces. Y casi toda la película siempre va cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Y en el momento en el que él se empieza a sentir cómodo, en el momento en el que él se acepta como es, en el momento en el que él casi que descubre quién es en realidad, o cómo es en realidad, o cómo debería ser en realidad, cuando él básicamente hace las paces con consigo mismo, él empieza a bajar esa escalera. Hay una narrativa metafórica gigantesca y los elementos del cine están muy bien usados. Phillips se ha logrado utilizar planos rápidos cuando era necesario y planos largos también cuando lo eran. Hay muchísimos planos largos y centrados en la figura de los actores, sobre todo de Phoenix, que perturban, que realmente aún no lo hacen quedar casi en shock, diría. Aprovecha muchísimo, muchísimo el trabajo actoral de cada uno de los actores. Y de hecho a mí me causa gracia porque inclusive el personaje de De Niro es casi como si fuera la herencia que le quedó después del Rey de la Comedia, ¿verdad? Él finalmente en esta película está representando el rol al que él aspiraba al principio del Rey de la Comedia y que después, de cierta manera, termina accediendo. Y a eso también hay otra referencia grande en un momento muy específico de la película. No voy a decir en qué momento. Lawrence Scherr es el director de fotografía de esta película y ya ha trabajado antes con Phillips en The Hangover. The Hangover tiene una fotografía muy cuidada y muy, muy bien aplicada que acá, bueno, la verdad que Scherr, las composiciones que se ha armado, los dobles encuadres, los momentos específicos en los que se ha decidido incluir determinados elementos en los cuadros que representan metafóricamente cosas de la psicología del personaje, lo que van apareciendo realmente son increíbles. Realmente increíbles. Esto sumado a la música de Hildur Godanotir, que Hildur Godanotir es una compositora de Islandia que, bueno, ya es ganadora de un Oscar, tiene un Oscar a la mejor película con The Revenant, ¿no? También ha trabajado en La Llegada con Amy Adams y con Jeremy Renner, ¿sí? La música es increíble. Nos acompaña en la evolución hacia la locura de este personaje para ir redondeando. La actuación de Phoenix obviamente es impecable. Es increíble lo que hace. De Niro está muy bien. Brett Cullen está muy bien. Conroy está muy bien en su rol también. Después, entre estos son todos roles muy, muy, muy de reparto, ¿no? Para ir terminando, esta película es perturbadora. Esta película es para sentarse y verla, prestarle mucha atención a cada momento. No es una película para tirar pochoclos, no es una película para ir y divertirse. Esta película no viene a entretener. Viene a despertar determinadas cuestiones respecto a cómo es la sociedad, pero encima vista desde el punto de vista de una persona insana. Con lo cual, no nos permite prácticamente en ningún momento el instinto del espectador va a ser identificarse con el protagonista. Eso sucede siempre, ¿sí? Necesitamos un personaje con el cual identificarnos. Pero en esta película no lo hay. No lo hay. Arthur Fleck no es una persona con la que se identificaría. No sé, calculo que no se identificaría ninguno de ustedes. Yo no puedo identificarme con una persona así ni de cerca. Uno puede entender el bullying que le hacen ni puede agarrar y lamentarse por el personaje. Pero cuando uno llega a conocer al personaje dentro de la película, uno no se puede identificar con él. Entonces hay una distancia que se genera del espectador. Con lo cual, para mí todas estas cosas de que genera violencia y demás y todo, etc. Para mí es una polémica que es insondada. Quizás haya personas que se puedan llegar a identificar, pero claramente las personas que se pueden identificar con ese protagonista no son personas que realmente estén bien de aquí, ¿cierto? Por lo tanto, yo a esta película le voy a poner una calificación. Ustedes saben que la calificación más alta que yo pongo acá es un 9.50, porque por lo general siempre hay algo que le hace bajar un poco. Siempre hay errores en la película y demás. Considero que el único error, pequeño error, que hay que está al cierre del segundo acto, en la desesperación del momento quizás yo, porque soy muy minucioso con eso, ¿no? Tiene que ver con un número. Pero ya lo van a ver. Si no lo ven, después comentenlo en la caja de comentarios. No le resta tanto como un medio punto. Por lo tanto, yo a esta película le voy a poner una nota que nunca le puse a otra película. Me parece excelente. Me parece una película que hay que verla, que hay que masticarla, que hay que pensarla. No es una película para ir a divertirse. Es una película potente, cruda, violenta, y es una película que recomiendo ver en IMAX, además, por la cuestión de tener una pantalla que te abrume encima. Que de hecho, gracias a Warner Brothers Argentina, muchísimas gracias, que me ha invitado, a la cueva ha invitado, ayer a la función de la band premier, a IMAX. Yo a esta película le voy a poner un 9.75. Y hay quien dirá, claro, porque sos un fanboy de DC. No. No. De hecho, les voy a decir más. El logo de DC no aparece en toda la película. Aparece recién hasta el final de los últimos créditos, luego de que aparecen los créditos de las últimas productoras. Sí. Luego de que terminan los créditos normales, que son pantalla negra, letras amarillas, luego vienen los logos grandes, de los desplegables, digamos, no de las productoras, y recién después de eso viene DC Comics, al final es lo único que uno ve. Si tuviera que definir esta película en una frase, diría que es mágicamente aterradora. Esa es mi definición. Mágicamente aterradora. No es porque sea de DC, no tiene nada que ver. Esto es una pieza de arte. Es una película extremadamente artística, muy bien hecha, muy bien pensada, muy bien realizada, excelentemente ejecutada. Me ha sorprendido mucho, y para bien, y no he salido del cine con una sonrisa de oreja a oreja, aunque es lo que nos proponga Arthur Fleck, que nos dice que siempre le sintió la vocación de hacer reír a la gente. Esta película, lejos de hacer reír, creo que realmente tiene que levantar alarmas dentro de la sociedad para repensar cómo nos comportamos. Más allá de que esté contada desde la perspectiva de una persona, insisto, insana. Así que yo sé que hay mucho hype por esta película, espero tener la reseña lo antes posible en el canal. Todos los que hayan visto la Band Premier, por favor, sin spoilers, comenten en los comentarios qué les ha parecido. Y en cuanto vean la película, los que puedan luego del estreno, que se estrena este 3 de octubre en cines argentinos, cuéntenme en la caja de comentarios qué les ha parecido. Luego esperen que dentro de una o dos semanas, o haré un video, depende de lo que me pidan, o haré un video hablando con spoilers, o directamente haremos un directo para comentarla, porque esta película es para hablarla, para discutirla, para pensarla, muy bien. Así que 9.75 es la calificación más alta que he dado yo jamás a una película desde que empecé a hacer esto. Hay películas que realmente me parece que conllevan una nota así. Pero de repente fallan en otras cuestiones. Insisto, para mí esta película, yo la única falla real que le encontré fue ese pequeño detalle al cierre del primer acto. Y no creo que sea como para bajarle 50 o 50. Yo le bajo solamente 25 por eso. Después lo otro, lo que no me ha gustado, ese fanservice que ha parecido que a mí no me gustó, esa pleitencia a los fans, eso tiene que ver con un gusto mío como fan de Batman. que no tiene por qué opacar lo que es esta obra. Bueno, esperen, claramente no. 9.75 es mi nota para esta película. Y quiero saber sus comentarios acá, qué es lo que opinan ustedes sobre esto. Esta película para mí va a dar muchísimo que hablar. Creo que es lo mejor que viene el año hasta ahora. Y por favor, quiero más de esto. Quiero mucho más de esto. ¿Y ustedes qué les parece? Cuéntenme en la caja de comentarios. Y mientras tanto, vamos a ir terminando con el video. Voy a poner acá el botón para que se suscriban al canal. Y acá voy a dejar una recomendación, lista de reproducción o lo que sea, para que vayan investigando más el canal la gente que todavía no lo conoce. Así que esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Espero que puedan disfrutar de esta película en cines. Es una experiencia para hacer en cines, ¿sí? Y nos vemos en el próximo video. Adiós.